Buenas a todos, bueno, vamos a hablar ahora de Javier Tebas, hemos hablado antes de Novita, ¿no?, de Josep María Bartomeu, y ahora pues toca a Javier Tebas porque se ha descubierto un nuevo escándalo, digo se ha descubierto, pero esta noticia ya salió en 2014 y fue, bueno, los hechos que voy a comentar ahora fueron en 2008, pero qué corrupto está el fútbol español y da asco, ¿no?, porque en todos los países pues habrá corrupción, pero, ostras, lo de este país es una cosa, es una cosa de locos, ¿eh?, es una cosa increíble. Y vemos el fútbol porque nos gusta, porque nos encanta, porque somos mucho de nuestro equipo y el equipo tira mucho y la pasión y todo, pero con cada cosa que va saliendo es cada vez peor, es cada vez peor. Pero vamos a comentar la noticia porque para mí esta noticia tiene cierta relevancia y creo que no se ha tratado como se debería haber tratado en mi opinión, ¿no? La noticia es que Javier Tebas cobró como Negreira pone, dice, facturó 232.000 euros al Mallorca por informes de jugadores. Como vicepresidente de la Liga ingresó esa cantidad por un estudio del mercado argentino. El pago lo firmó Pedro Terraza, gerente, y que en cuatro años más tarde le compraría su 15% de acciones del Club Balear. Bueno, vamos, vamos al lío, vamos al lío, que esto es, esto tiene miga, ¿no? Estamos hablando del año 2008 y esta noticia salió en 2014. Y dice, oh, ¿cómo puede ser que salga otra vez esta noticia? Bien, vamos, vamos a ello, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando ha salido esta noticia? Ningún gran medio se ha hecho eco de esto, ninguno. ¿Sabéis qué grandes, grandes medios, entre comillas, se han hecho eco de esto? La Vanguardia, sí que lo ha mencionado, y también el periódico. El resto, ninguno. Ni Mundo Deportivo, ni Marca, ni AS, ni, yo qué sé, ni Sport, ni el país, ni el mundo, ¿vale? Y si me equivoco en alguno, decídmelo. Ningún gran medio se ha hecho eco de esta noticia. Cuando se hacen eco de absolutamente todas las noticias de Negreira, todas las noticias que afecten al Real Madrid, que si Gaby, que si no sé qué, que si Vinicius, que si... Bueno, se hacen eco de todo. Ahora bien, cuando es de Javier Tebas y que implica a la Liga, hay callados y no dicen absolutamente nada. No iba a hacer este vídeo, de verdad, no iba a hacer este vídeo. No tenía muchas ganas, pero cuando yo he visto que estas cosas se tapan, me han entrado unas ganas de hacer el vídeo, unas ganas de hablar de esto, ¿no? Unas ganas de dar a conocer esta noticia al mundo en este canal. ¡Eh, di al mundo! ¿Pero cuánta gente te crees que ve? A todos vosotros, ¿no? Porque yo soy un canal pequeñito, otro será otro canal pequeñito, otro será otro canal más grande, y entre todos, ¿vale? Hacemos una difusión que los medios tradicionales no se atreven a hacer o no pueden hacer porque no les dejan, porque son sus jefes los que les pagan. Y creo que un escándalo así, pues sí que se tiene que dar a la luz, ¿no? Claro, es que en 2014 se dio, ¿no? ¿Sabéis qué pasaba en 2014? Que estos grandes medios tenían muchísimo más poder que ahora, porque Twitter en 2014, pues, estaba empezando, y YouTube en 2014 estaba empezando. YouTube, ¿cuántos youtubers de fútbol grandes conocéis que en 2014 hicieran vídeos? Voy a poner un ejemplo, ¿no? De los más antiguos, Manquer, creo que lleva 7 años debe llevar Manquer, ¿no? J. Cazeray debe llevar también 5 o 6, Mr. Seitan también 5 o 6, Quillo lleva, que lleva 2 o 3 años, Quillo igual que, ¿no? ¿Sabéis? Todos los youtubers que hablan de fútbol o que hablamos de fútbol, yo llevo un año en YouTube, un año llevo. Quiero decir, en 2014 prácticamente no había noticias de fútbol en YouTube, no las había. Por lo tanto, estos medios podían controlar absolutamente todo. Ahora, lo bueno que tenemos aquí en YouTube, y por eso es para mí tan buena esta plataforma, ya sea YouTube, Twitch o las nuevas tecnologías, en este caso, los nuevos medios de comunicaciones, que tú en Twitter, ahora un random en Twitter, publica algo que tiene medianamente sentido y en dos minutos se ha hecho eco todo el mundo. Antes no. Por lo tanto, lo que en 2014 podía pasar desapercibido, en 2023 no pasa desapercibido y por eso me parece bien que se haya republicado esta noticia. ¿Quién la ha sacado? Porque me ha faltado el más importante. Dicho estos dos medios, pero hay otro medio que es el que lo ha sacado, que es Jorge Calabrés en El Español, ¿vale? Así que estos medios que lo han sacado, nos podemos hacer una idea de todos los medios que no la han sacado, que ni siquiera la han mencionado de... ¿Por qué, no? ¿Por qué estos medios ni siquiera han mencionado esta noticia? Pues pensemos, ¿no? Pensemos para quién trabajan, quién les paga y por eso os digo que no son libres, no son libres de dar su opinión y eso es lo peor que tiene el periodismo tradicional o, digamos, los medios tradicionales que si van a perder la batalla contra los youtubers o contra... es por estas cosas, ¿eh? La gente cada vez quiere informarse más en YouTube y quiere ver más youtubers en este caso porque saben que su opinión es libre, que su opinión es la suya y que no les paga absolutamente nadie más que las visitas de los vídeos y no están influenciados por este o por aquel, salvo algunas excepciones que también las hay como en todos lados, pero sabéis por dónde voy, ¿no? La noticia esta de que cuando era vicepresidente, Tebas facturó 232.000 euros al Mallorca por informes de jugadores me parece bastante grave, pero todavía me parece más grave digamos la contestación que ha dado Javier Tebas, porque Javier Tebas obviamente no podía ser de otra manera siempre le contesta a Jorge Calabrés y desde aquí le doy mi, bueno, mi enhorabuena a Jorge Calabrés y también tiene que saber que a mí Jorge Calabrés es, hostias, para mí es muy radical a mí me cuesta muchas veces escucharlo porque me cuesta, ¿vale? porque es muy fanático, digamos, en mi opinión es muy fanático pero creo que en este tema ha sido muy valiente, está siendo muy valiente y lo está haciendo muy bien y desde aquí pues, aunque no es muy de mi agrado Jorge Calabrés creo que en este tema lo está haciendo impresionante enfrentándose en este caso a la Liga con todo lo que ello supone y a Javier Tebas, ¿no? como su presidente y lo que ha dicho Javier Tebas como respuesta es que en 2014 todo esto ya, que ya hace nueve años ya se había aclarado todo, ¿no? y que los vicepresidentes de la Liga pueden tener relaciones comerciales con otros clubes vamos a ello 200.000 euros para el Mallorca en 2009 o 2008 2008, hace 15 años casi 15 años hace de esto imaginad lo que valían 200.000 euros hace 15 años que no son los 200.000 euros de ahora eso ya para empezar pero para un club como el Mallorca es muchísimo dinero es muchísimo dinero ¿cuánto? ¿cuánta facturación tiene el Mallorca? porque 200.000 euros para Barça, Madrid, Atlético, incluso Sevilla no es tanto dinero es una muy pequeña parte pero para el Mallorca es mucho dinero ¿de verdad alguien se cree que el Mallorca, bueno, en este caso este señor, le pagó 200.000 euros a Javier Tebas ¿sabéis cuántos jugadores argentinos ha fichado el Mallorca o fichó el Mallorca en aquella época? cero cero jugadores argentinos fichó el Mallorca en aquella época pero en cambio le pagaron 200.000 euros a Javier Tebas por eso no tenía Javier Tebas en ese caso ninguna influencia en la liga ninguna me parece raro que en 2008 no tuviera ninguna influencia y que 5 o 6 años más tarde se convirtiera en el presidente de la liga por eso es verdad que me parece un escándalo me parece un escándalo pero aún así no me parece comparable al caso Negreira lo que pasa es que aquí las cosas se confunden cuando sacas un escándalo parece que quieras minimizar el otro que parece que quieras minimizar el caso Negreira y no, hay que sacarlos todos el caso Negreira está ahí lo que hemos hecho está ahí y se tiene que aclarar pero esto no deja de ser un escándalo más un escándalo más de unos pagos por informes que 200.000 euros del Mallorca de aquella época por informes de jugadores argentinos y al final no fichan a ninguno porque vamos, si no fichaban a nadie por 200.000 euros pero en cambio sí que pagaban por informes bueno, a mí por lo menos se me hace un poquito difícil de creer pero hago este vídeo sobre todo porque me parece increíble que la prensa en este caso no se haga eco de esto porque no se puede hacer eco por lo tanto nosotros sí que nos hacemos eco de esto y vuelvo a lo del caso Negreira para mí no es comparable por dos cosas lo primero, es solo un año ¿vale? es solo un año son 200.000 euros ese año que se le pagó no es alargado en el tiempo y luego, claro, el problema es que es el Mallorca no se le va a dar nunca la misma relevancia al Mallorca que al Barcelona pero mi pregunta es ¿por qué se pagaron esos 200.000 euros? y bueno, la segunda cuestión es que sí que existían esos informes entonces bueno, te pueden parecer muy caros como a mí me lo parecen y no me los creo o sea, no me creo que se pagara 200.000 euros solo por esos informes pero hay informes además cosa que nosotros con Enrique Negreira padre no los tenemos si los tuviéramos pues igual todo sería mucho más sencillo de explicar pero lo de Tebas es vergonzoso y para mí es un claro conflicto de intereses he mirado quién es el vicepresidente de la Liga ahora y me parece que es Gil Marín el presidente del Atlético de Madrid creo que los vicepresidentes supongo que en aquella época también son presidentes de diferentes equipos de fútbol pero ¿por qué un presidente de un equipo de fútbol y siendo además vicepresidente de la Liga y cinco años después convirtiéndose en el presidente con lo que el poder que le da todo esto porque sí que tiene mucho poder también Javier Tebas en la Liga no como presidente sino todo lo que puede llegar a hacer el calendario, etcétera, etcétera hay muchas cosas que puede llegar a hacer cinco años más tarde se convirtió en presidente estás con un ejemplo presidente a la vez por ejemplo pero a la vez también estás buscando cobrando de informes del Mallorca y quiero hacer una última reflexión cosa que me parece increíble cuando tenga un hijo le voy a decir a mi hijo que nunca se haga presidente ni de los árbitros ni de la Liga ni de nada que sea vicepresidente porque va a vivir mucho mejor los vicepresidentes cobran más dinero que los presidentes Enrique Negreira siendo vicepresidente estaba cobrando mucho más dinero que el presidente Sánchez Arminio que no sé qué sueldo tendría pero estaba cobrando mucho más dinero por algo que en teoría era lícito Javier Tebas por unos informes un año de jugadores argentinos cobró 200.000 euros al Mallorca imaginaros si lo hace eso con varios clubes y varios años cobra más que el presidente ¿dónde quiero llegar con esto? vosotros si el vicepresidente que tiene este poder hace eso ¿qué no harían los presidentes? porque si yo soy vicepresidente y tengo esto y me ofrecen el puesto de presidente diría que no no, 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 no pero si estoy ganando 300, 400 o 500.000 euros al año trabajando para otros equipos y como presidente no lo voy a hacer y no voy a tener este sueldo ahora sí que lo tiene Javier Tebas 2 millones pero antes no cobraban eso entonces si los vicepresidentes cobran más que los presidentes esto no se lo cree absolutamente nadie ¿vale? eso es una última reflexión que dejo eso es una última reflexión nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao